¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos acá de vuelta con este videazo que les traigo sobre leaks, filtraciones, cosas que han salido sobre el nuevo capítulo 2 de The Crew 2. Así que sin más que decir, comencemos con el video. Bueno, primero que nada, recuerda que el Bugatti 110 y el EV 110 ya va a salir el día 27 de julio. Salen el martes por la noche. No te preocupes si tú eres de esos que tu mamá te pega cuando prendes la play en la noche. Para eso estoy yo. Suscríbete al canal porque voy a estar subiendo cuánto vale este paquetazo de coches. Ya que recuerda que va a venir en un Bundle Pack que no sé cuánto vaya a costar. Pero bueno, vete ahorrando por lo menos un dinerito, unos 4 milloncitos por si las dudas. Ya que no creo que cueste más de 3 millones. De otro lado ha salido nuevas leaks, nuevas filtraciones de The Crew 2 del capítulo número 2. Y como saben, este capítulo fue más que nada de Touring Car. Fue así como viajes de Rally Cross. De Touring Car, pero fue más entrado a lo Touring Car, ¿no? El otro capítulo que se viene es de puro Rally Cross. Obviamente tal vez no sea puro Rally Cross, pero a lo mejor y si te van a poner eventos que tengas que pasar ya un poco más lejanos. Porque las imágenes que les voy a estar poniendo a continuación se las voy a poner un poco opacas, ¿vale? Porque si no me pueden poner un Strike. Así que bueno chicos, se viene muy bueno. La verdad se ven las actividades como muy... O sea, a lo que me refiero es que se ve que nos van a mandar a lugares lejanos, ¿no? Ahorita nos mandaron como que las ciudades, como que a algún cierto punto de la ciudad, de una ciudad a otra. Pero esta vez se ven las actividades como que vamos a tener que ir un poco más lejos, ¿no? Bueno, no me refiero a que estén más lejos, sino que por la imagen que se ve ahí. O sea, se ve como que van a ser actividades donde vamos a salir a otros lugares. Así que pues se viene muy bueno. Bueno, por otro lado pues los coches, algunos coches que van a estar saliendo son... Se los dejo aquí en... La verdad que algunos se vienen muy buenos. Son coches muy Rally Cross y pues a ver qué tal están, ¿no? Ah, bueno, también aquí tenemos el más de RX-7, pero bueno. Casi la mayoría son de Rally Cross. Imágenes, bueno, puedes ir a ver las imágenes de los coches en mi Instagram, ¿vale? Te voy a dejar mi Instagram aquí abajito y ya las puedes ir a ver sin ningún tipo de problema. Así que pues chicos, esto es todo lo que ha salido. Las actividades y todo. Y pues la verdad, se vienen muchas cosas muy buenas. Chicos, aquí está toda la información sobre el nuevo episodio 2, de qué va a tratar, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues chicos, sin más que decir, nos vemos en un próximo videazo de The Crew 2. Así que nos vemos. Adiosillo.